Milo, Milo, escúchame bien, dime dónde escondiste la máscara Ya sé, te dije que no me dijeras, pero esto es diferente ¡Expertorius! ¡Por favor! Dime dónde la escondiste, Milo Te lo suplico, de rodillas y a tus pies No importa cuánto te pida o cuánto te suplique No quiero que me des la máscara, ¿entiendes, Milo? Muy bien, entonces